Pensando en qué os podría contar sobre el trabajo que hago, porque yo soy profesor en Tecnum, que es una escuela de ingeniería de la Universidad de Navarra, y en concreto di clases en un grado, que es el grado de Ingeniería Biomédica, que es personas que les gusta la ingeniería, les gusta la medicina, y están a medio por decidir muchas veces, y lo que acaban recibiendo es una formación de ingenieros con aplicaciones médicas. Os enseño lo que hacemos en mi laboratorio, mi laboratorio está aquí arriba en Miramón, en el CEIT, que lo tenemos aquí enfrente, y estamos trabajando en detección de señales musculares, señales eléctricas que vienen de los músculos, para detectar gestos que una persona está realizando con las manos. Luego tendréis ocasión de ver en el stand, hay una pequeña demo, en donde se puede ver cómo somos capaces de entender, analizando esas señales eléctricas, qué gestos está realizando una persona con las manos. También trabajamos en temas de electrocardiografía. En concreto, ya sabéis que el corazón es un músculo que se mueve por electricidad. Al igual que las manos se mueven con electricidad, el corazón también se mueve por electricidad, hay una serie de principios, y nos dedicamos a estudiarlos, cómo son esos principios. Y el proyecto del que os iba a hablar, pues es un proyecto en el que nos estamos metiendo con diferentes empresas, con diferentes centros de investigación, donde estaría Biodonostia, donde estaría Bicontech, donde estamos nosotros, el CEIT, que somos centros que nos dedicamos a investigar. Y luego hay una serie de empresas también que les gusta, bueno, fabrican cosas y les gusta tener productos nuevos, etc. Y estamos apostando por una línea que tiene que ver con el ser capaces de medir esas señales eléctricas de manera remota pensando en pacientes, pensando en personas que tienen que seguir una rehabilitación cardíaca, pues porque han sufrido un infarto, por que el médico les pide que hagan unos ciertos ejercicios, etc. Y nos gustaría saber qué tal está respondiendo el corazón, cómo va evolucionando. Y pensando en mi carrera científica, yo hice ingeniería y luego decidí hacer una tesis doctoral, como muchos de los que estamos aquí hablando. Hice una tesis doctoral y luego la tesis doctoral la hice en cosas de aplicaciones en el mundo del ferrocarril. Pues trabajamos para CAF, trabajamos para Talgo. Al acabar mi tesis doctoral me encantó lo que había hecho, había aprendido un montón y quería seguir metido en un centro de investigaciones. Y por una serie de razones bastante complejas, me decanté por hacer una estancia postdoctoral, como han comentado antes, pero en aplicaciones médicas. Y me fui a Estados Unidos y me metí en un mundo que os sorprenderá, porque no tiene nada que ver con los ferrocarriles, que es el mundo de las neurociencias. Estuve en Texas, en Houston, y ahí trabajamos en analizar cerebros para ver si una persona utilizaba el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho a la hora de procesar el lenguaje. Aquí al lado hay un centro muy interesante, que muchos lo conoceréis, que se llama el PCBL, en donde ha sido una apuesta súper interesante para equipar un centro y que se pueda hacer investigación en neurociencias y se dedican a estudiar mayoritariamente el lenguaje. Después de esa estancia postdoctoral me fui a trabajar a un centro de aplicación médica y ahí seguí con temas de neurociencias y he vuelto ahora aquí a San Sebastián. Y al final lo que quería comentaros es cómo para mí ha sido muy interesante haber recibido una formación inicial muy abierta, una formación científica, que luego me ha permitido pasar por o dedicarme a diferentes cosas. Me dediqué a los ferrocarriles, luego me he dedicado a las neurociencias, ahora me estoy dedicando un poco a la cardiología. Pero con esa formación que recibí inicialmente, que fue dedicar cinco años, que cinco años no son nada, ahora os parece mucho, pero no es mucho tiempo cinco años, pues para mí han sido cinco años que realmente han merecido la pena, porque cogí unos conocimientos generales que me han permitido ir en muchas direcciones. Este proyecto prácticamente, y ya con esto acabo, la idea es ser capaces de hacer una prueba de esfuerzo de manera remota, de forma que seamos capaces de ir sacando información de una persona que está paseando por la concha o que está andando en bicicleta por el Igueldo, etc. ¿De acuerdo? Y estos somos los que estamos trabajando en esto, las diferentes empresas y centros de investigación, y en el stand podréis preguntarnos cualquier cosa que queráis al respecto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.